¡Vamos! ¡Vamos! los sabores, dale tempo hacia fuego tumba, dale tumba, escapó por ti así fue tremendo lío la parejita de teba, al parecer aburrida quiso hacer cambio de vida y no hay nadie que la entienda no quiso bailar más rumba, y quiso cambiar de estilo, cambiando el teba por tumba sin cambiar de marido cambiando el teba por tumba así cambia de marido tumba, tumba y timba quiero con los sabores chula, chula dale tumba, escapó por ti repite tumba y timba quiero con los sabores la de tumba se fue con timba dale tumba, escapó por ti no, no, no ahí nada que se formó la correde la compañera la de tumba mirando lo que pasaba sin comentar casi nada no quiso ser la excepción tú eres mi amor sabiendo que está muy linda de tumba pasó pa' timba para cambiar de sabor de tumba pasó pa' timba para cambiar de sabor la de tumba, tumba y timba y subieron por los sabores la de tumba se fue con tumba la de tumba se fue con timba oye y se formó el despelote se formó la corredera cada uno goyó por su lado caballero igualito a la novela la de tumba, tumba y timba la de brasil quiero con los sabores la de tumba se fue con tumba la de tumba se fue con tumba la de tumba escapó por timba y ahora me pide la de tumba que solo quiere que la toque-tinta ahora me pide la de tumba solo quiere guauanjó y ahora me pide la de tumba solo quiere que la toque-tinta mamita yo te voy, yo te voy yo te tuquiera ahora pero no me apure el tumba y ahora me pide la de tumba como no, mira en eso llego el motor maníca con su cuadrimotor y ahora me pide la de tumba Y ahora me pide la norma de tumbar, eso no quiere que no quito Y alguien que soñó el dios, manejando patrimonio Y ahora me pide la norma de tumbar, eso no quiere que no quito Se pasó la noche en vela, se pasó la noche gozando Y por eso, mira lo que pasó La gente que no lleno durmió, misericordia durmió Misericordia, repito a esa gente linda que anoche la cama no encontró La gente que no lleno durmió, misericordia durmió Y se pasó la noche en vela, seguro mirando la telenovela La gente que no lleno durmió, misericordia durmió De sabrosura, de sabrosura, de vacilón, de vacilón La gente que no lleno durmió, misericordia durmió Misericordia durmió Cuando lleno durmió, misericordia durmió Misericordia durmió Misericordia durmió ¡Banda! ¡A noche! ¡Ore! ¡Gracias!